Cuando hablamos de paralelismo, lo que hacemos es, voy a borrar lo que tengo aquí en la pantalla. Bueno, eso, que los ejes y la cuadrícula no me interesan. ¿Listos? Entonces, cuando hablamos de paralelismo, siempre va a ser dos rectas. Siempre, siempre. Porque lo que se están haciendo es comparar la distancia de una a la otra. ¿Listos? Entonces, lo que hacemos es, voy a trazar una recta paralela. ¿Cómo se escucha mi dedico? Esa fue una pregunta. Señora. Señora. Es que estaba estornudando, profe. ¿Las líneas tienen fin? Las paralelas. Cuando hablamos de rectas, las rectas no tienen fin. ¿Listos? Pero cuando hablamos de segmentos, sí tienen fin. Si no queremos, por el momento, las estoy manteniendo con rectas. Sí, ahorita las hago con segmentos también. ¿Listos? Si no, que también un segundo. O sea, esa sí tiene fin, profe. O sea, esa sí tiene fin. ¿Las que tengo aquí? Las que estoy haciendo, no. No tienen fin. ¿Listos? Entonces, déme un segundo. O sea, que son infinitas. Son infinitas. Son muy demasiado largas que no podemos contarlas. ¿Listos? Entonces, déme un minutico. Digamos, lo que estoy haciendo. Digamos, no es cosa del otro mundo, sino simplemente es... Es algo que quiero. Algo para medir las distancias de una recta a la otra. ¿Listos? Entonces, voy a ocultar esto. Entonces, se dan cuenta, lo único que estoy con eso haciendo es... Mirar la distancia, no más. ¿Listos? Que es la manera más adecuada, porque no tengo regla. ¿Listos? Bueno, en el programa no hay regla. Distancia y longitud. ¿Listos? Entonces, si yo mido una recta a la otra. ¿Alcancen a ver los números que salen ahí, chicos, o no? Sí, señora, profe. Profe, pues yo veo que dice DC igual a... Exacto. De la forma que voy a dar la lectura. Y en el otro. ¿Listos? Entonces, lo que yo hago cuando hablamos de rectas paralelas... Si se dan cuenta, yo sé que son las rectas paralelas, porque si en estas líneas o estas distancias... Es como si yo cogiera y me diera con regla. ¿Listos? Estas distancias son exactamente igualiticas. ¿Las ven? Profe, buenos días otra vez, profe. Buenos días. No, tranquilo, acabé de empezar. Solamente estaba dibujando eso. ¿Listos? Ok, gracias, profe. Entonces, cuando hablamos de rectas paralelas, siempre, siempre miramos que la distancia de la una a la otra... ¿Sí? Cuando yo mido, tienen que ser exactamente iguales. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. No importa... Ay, ¿qué se me hizo? No, ya lo vi. No importa si están inclinadas hacia la derecha, hacia la izquierda. Lo importante es que siempre tienen que mantener la misma distancia. ¿Sí? Y también tienen que tener la misma inclinación. Entonces, se las voy a poner como en color y lo vamos a mirar. ¿Listos? Para los que de pronto no las alcanzan a diferenciar o que puede estar en el celular. Profe, ¿y qué significa? ¿Y qué significa eso de B igual a 19? A 2.19. Eso es como si ustedes cogieran una regla... Es como si yo cogiera una regla y midiera la distancia de la una a la otra. ¿Listos? Eso es. O sea, los centímetros. ¿Sí, profe? Sí, sí, digamos que son centímetros. ¿Listos? Como si yo cogiera la regla. Sí, digamos cuando yo les decía... No sé si se dan cuenta. No importa si yo las ponga muy bien. Ah, profe, dice B... Profe, una pregunta. Dice D, C, porque está unido con el punto D, con el punto C. Exacto. Sí, simplemente lo que yo estoy acá midiendo. Si se dan cuenta, yo tengo acá dos segmentos negros. Hagan de cuenta que eso es como una regla. ¿Listos? Entonces, para poder yo establecer la distancia necesito como un segmento para poderlo medir. ¿Listos? Eso es lo que está ahí. Entonces, si se dan cuenta, no importa la inclinación que yo ponga, siempre, 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 esas dos distancias van a ser iguales. ¿Listos? Están iguales. Siempre, si se dan cuenta, no importa si yo los uno, si los dejo muy, muy cerquita, si los pongo muy, muy, muy lejos. Vamos, bueno, voy a alejarlo. Sí, muy, muy lejos. Si se dan cuenta, siempre la distancia va a ver exactamente igual. ¿Listos? Y además, fíjense también que tienen la misma inclinación. ¿Sí? Espérame un segundo. Lo bajo como un poquito. Si se dan cuenta, tienen la misma inclinación. Lo que me permite ver también que van a tener siempre la misma distancia. ¿Listos? Porque si fuera, si tuvieran diferente inclinación, sería como algo así. Ay, ¿dónde está? Bueno, voy a dibujar una recta cualquiera. La recta que acabé de dibujar, si se dan cuenta, es diferente la inclinación de la azul a la roja, ¿cierto? ¿Cierto que es diferente? Sí, señor. Sí, sí. Por lo tanto, esa recta que acabé de dibujar no es paralela. ¿Listos? Esa recta nunca, 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 nunca va a ser paralela. ¿Por qué? Porque no tienen la misma inclinación. Y además, fíjense que va a llegar a un punto. Ah, espérame. Espérame que quiero cerrar esto. Que van a llegar a un punto donde se van a encontrar, ¿sí? Es que fue aquí. Si se dan cuenta, otra cosa, entre la recta y la azul, que son las verdaderas paralelas, nunca, nunca se encuentran. Y nunca, nunca se van a encontrar, ¿listos? Entonces, yo no importa qué tan lejos sea, lo voy a alejar y nos vamos a dar cuenta. Sí, sí, se dan cuenta por más que yo lo aleje, esa distancia, sí nunca se van a tocar, nunca. Ellos nunca se encuentran, entonces, por eso también me asegura que son rectas paralelas. ¿Listo, niños? Y vamos a ir a ver. ¿Y la verde cuál es, profesor? La recta es una recta cualquiera que dibuje para que supieran la diferencia entre una recta paralela. No, profesor, la verde, o sea, sí. La verde no es paralela, ¿listos? Esa verde no es paralela. O sea, solo se le dice así, no es paralela. No es paralela porque si se dieron cuenta está tocando la azul y la roja, ¿cierto? Y, o sea, eso es lo que me hace raro. Cuando sí se tocan, si se encuentran esas dos rectas, nunca van a ser paralelas, ¿listos? Siempre tienen que ser que tengan la misma inclinación y que tengan la distancia, la misma distancia de la una a la otra. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, esas que yo tengo ahí sí son rectas paralelas, ¿listos? Porque tienen la misma distancia y la misma inclinación, ¿listos? O sea, si yo lo cojo y los volteo, ¿sí? Si se dan cuenta, si muevo la inclinación, siempre van a tener la misma distancia, ¿listos? Espérame. ¿Para qué? Ah, yo. ¿Pabla Jiménez, su mercedudo a la clase pasada? Eh, profe, ¿qué vieron ahí? Disculpa preguntarte. Bueno, los que no han entendido, por ejemplo, me dicen aquí Dana. Dana, eh... No, 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 no. Sí, Tania, Tania. No, profe, yo. Sí, yo sé que eso hay veces cuando llega el camión. Uy, a veces uno no escucha nada. ¿Listos? Esto es lo que estaba explicando. Vamos a verlo, lo vuelvo a hacer para todos. Cuando hablamos de rectas paralelas, lo que hacemos es que la distancia de la una a la otra siempre van a ser igual. No importa. Malco le estamos hablando de rectas paralelas. ¿Listos? Por eso hay que entrar más tempranito. Entonces, cuando hablamos de rectas paralelas, Tania, si se dan cuenta, yo tengo aquí dos. Hagan de cuenta que eso es como si yo estuviera midiendo con una regla. Si se dan cuenta, tienen la misma distancia, ¿cierto? ¿Sí la ven? Voy a ponerla de tal manera. Sí, profe, sí se ve. Hagan de cuenta que ahí tienen dos centímetros de distancia, de la una a la otra. No importa dónde yo me ubique, no importa desde dónde yo las vaya a medir, ¿sí? Yo siempre voy a mirar que esas dos rectas siempre van a tener esa misma distancia. ¿Listos? Ay, espera. Ay, Dios mío. Ahora me... ¿Por qué me está atrasando eso? Bueno. Ay, Dios. Véanme un segundito que no sé qué está pasando. Ahora se voy a borrar esto. ¿Listos? Que les iba a mostrar lo de la distancia y miento lo que me salió. Entonces voy a medir como por aquí, la distancia desde una a la otra. ¿Listos? Y vamos a mirar que también va a ser dos centímetros. ¿Listos? Entonces aquí distancia. Cojo, yo mido. Y también va a medir dos centímetros. No importa el lugar donde yo le esté midiendo, siempre la distancia de la una a la otra va a ser dos centímetros. ¿Eso es claro, chicos? Sí. ¿Para todos? Sí. ¿Sí? Entonces además fíjense que ellas nunca se encuentran. Miren, ellas nunca, nunca se encuentran. ¿Por qué? Porque siempre van a tener la misma distancia. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, van a ser paralelas. Y además deben de tener la misma inclinación. ¿Por qué digo la misma? Porque, digamos, lo que yo ahorita hacía con el ejemplo de la recta verde. ¿Sí? Como si yo trazaba una recta así. Esta tiene la misma inclinación que la recta azul y roja, chicos. Miremos, miremos que la recta azul y la roja están inclinadas hacia la derecha. ¿Cierto? ¿Cierto, niños? Estas están inclinadas a la derecha en cambio. Y además están inclinadas a la derecha y hacia abajo. ¿Cierto? Y si miramos la negra que yo hice, están inclinadas hacia arriba. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, no tienen la misma inclinación. Y, por lo tanto, también no van a ser paralelas. Porque si se fijan aquí, se están encontrando. ¿Cierto? Ellos aquí se encuentran. ¿Sí? Si se dan cuenta y se están encontrando, lo que me asegura que no van a ser rectas paralelas. ¿Listo? Si se encuentran, no lo son. ¿Listos? ¿Claro eso ahora sí, chicos? Sí, profe. ¿Ahora sí, claro para todos? Entonces, Jimena, ¿tiene lo de paralelismo y perpendicularidad? Sí, señora, profe. ¿Sí? ¿Ya miró el videito y eso? No, no sé. No, profe, yo me adelanté. Ah, bueno. Por favor, de adelantarme. Ah, listos. Entonces, ¿ya le quedó claro paralelismo? Sí, rectas paralelas y ya explico la otra. ¿Sí? ¿Ya le quedó más claro? ¿Para todos? Dana, creo que fue la que también me dijo. Elio, esto, Johan y Josué. Johan. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, voy a explicar la otra. Voy a explicar las otras rectas y ya miramos que son cosas diferentes. ¿Listos? Aunque voy a dejarlo por aquí. Voy a hacerlo con, voy a hacer dos segmentos paralelos y vamos a ver una cosa. Eso es para que no lo veamos tan, tan grande. ¿Listos? ¿Listos? Para poder yo poner aquí, para poder poner ahí y que vean la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia que ven de las rectas azules, del segmento azul y rojo y del segmento verde con la recta naranja? ¿Qué ven de la diferencia? Profesor, que los dos se encuentran. Muy bien, los dos se encuentran. Y además, ¿saben cuáles son los tipos de ángulos? Niños. Sí, profe, pero es que sinceramente se me olvidaron. Profesor, es que sinceramente hace harto que no vea este tema de geometría. Tranquilos, que eso después lo vamos a ver. ¿Qué? Si se dieron cuenta y salió un ángulo, ¿cierto? Que fue el que acabó de medir. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Qué? Cuánto mide el ángulo que está ahí dibujado. 90 grados, profe. Muy bien, 90 grados. Entonces, cuando hablamos de perpendicularidad, las rectas que se encuentran siempre van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Listos? Siempre, 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 no importa la inclinación. Siempre que yo ponga rectas paralelas o de rectas perpendiculares, qué pena, siempre van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Listos? Claro, chicos. ¿De cualquier forma, profe? Sí, señora. Si yo quiero moverlo, ¿sí? Si yo quiero mover este segmentico, si se dan, bueno, ya, ah, ya sé por qué fue. Si se dan cuenta que yo estoy moviendo la inclinación, estoy moviendo el segmentico y ese ángulo de 90 grados no cambia, si se dan cuenta, miren. Entonces, por lo tanto, se me asegura ahí que van a ser rectas paralelas, ¿listos? No importa la inclinación que yo tenga. Profe, espera, espera, ¿qué digo? Es que se escuchó súper rápido. Ah, que no importa la inclinación, yo sé, esa recta naranja siempre van, se van a tocar de tal manera que siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Sí, sí, se dan cuenta, ese ángulo de 90 grados no cambia, ¿sí se dan cuenta? No cambia, así yo lo muevo. Bueno, ya se me cambió. ¿Listos? No cambia ni nada de eso, no importa la inclinación, siempre tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, eso es lo que me asegura que van a ser rectas paralelas. ¿Listo, niños? Claro, dudas. Ninguna, Profe. ¿Ninguna? ¿Era sí claro para todos eso? Profe, pues debería preguntarle a todos porque después se quedan callados. Los demás. Sí, porque digamos después no hay un niño como soy. No, señora. Ok, yo más o menos. ¿Qué no entendiste? Las que se cruzan. Las que se cruzan, si se fijó aquí que dice 90 grados, esto es un ángulo. ¿Sí lo ven? Sí. Ese ángulo, siempre que se vayan a encontrar esas dos rectas, siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Siempre. ¿Listos? ¿Por qué? Porque digamos, lo que hacemos, si no formarían un ángulo de 90 grados, no serían rectas paralelas. ¿Listos? Siempre, siempre, siempre tienen que formar un ángulo de 90 grados. Si se dan cuenta, bueno, acá ya se me pasa. Pero digamos, no importa la inclinación, si se dan cuenta, yo cada vez que yo muevo mi angulito o mi segmento verdecito, le cambio la inclinación, ese ángulo de 90 grados se mantiene. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Sí, señora. Entonces, eso es lo que me va a asegurar, que siempre van a tener un ángulo de 90 grados y, por lo tanto, siempre van a ser rectas paralelas. ¿Listos? ¿Listos, chicos? Listo. Sí, señora. Eso ya, me parece que eso ya habían tomado apuntes de eso. Claro, todo esto, ¿dónde ven rectas paralelas y perpendiculares en las cosas que tienen alrededor, chicos? ¿Dónde las ven? ¿Ven rectas paralelas? Yo estaba viendo un ejemplo de las líneas que jamás se van a tocar, pero estoy viendo la puerta, profe. Exacto, muy bien, la puerta. Si ustedes ven una puerta, digamos, el alto, las dos líneas o no sé, las dos vigas que tiene para formar, para que se paren, no sé cómo decirlo. Las más largas, ¿listos? Las que son verticales. Esas rectas son paralelas porque, digamos, si se dan cuenta, nunca se van a encontrar. Nunca se tocan esas dos líneas. Simplemente siempre van a ser rectas perpendiculares. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Dónde más? Profe, en el computador. Muy bien, en el computador. ¿En dónde? Pues a los lados, profe. Muy bien, esa es la de los lados, también es una, es que es una, son rectas paralelas, ¿listos? Y si se dan cuenta, en las esquinas de cualquier pantalla, estas están formando rectas perpendiculares porque, cuando ustedes miden ese angulito, forman un ángulo de 90 grados. ¿Listos? Y digamos, este tipo de rectas y líneas van a estar siempre en nuestro entorno. Ah, listos. Acá ya creo que ya las pilas que voy a hacer la próxima clase. ¿Listos? Entonces, entonces, entonces. Entonces vamos a empezar a ver los tipos de ángulos para poder asignar ya la actividad del libro la próxima clase. ¿Listos? Profe, ¿como la distancia que hay entre una línea y la otra en una esquina? No. Lo que me dice la esquina es el vértice. ¿Alguien más sabe qué es un ángulo? Chicos. ¿Nadie sabe qué es un ángulo? ¿Tiene idea? Un ángulo. ¿Saben qué es un ángulo o no? De lo que tiene o tienen idea. O ninguno sabe. Profe, ¿no es como una porción y definida? Profe, ¿de plano que limita, por ejemplo, dos líneas? Sí. ¿Qué parte es el mismo punto o por dos planos? Sí. ¿Qué parte es una misma línea y cuya abertura, si no es mal, profe, puede medir 100 grados? Muy bien. Y vamos, pareciera que era el medio de internet. Entonces, si es, digamos, cuando hablamos de ángulos, es una amplitud. ¿Listos? Digamos, si se dan cuenta en la imagencita que está ahí, la amplitud corresponde a la distancia que hay una recta a la otra. ¿Listos? Es esta distancia. Si se dan cuenta, me dicen que está comprendida entre dos rectas en común. ¿Sí? Yo no puedo medir un ángulo si yo tengo una sola recta, ¿cierto? Si yo tengo solo una recta, no puedo medir un ángulo. Si no, simplemente me doy cuenta que tiene alguna inclinación. En cambio, si yo tengo dos rectas unidas acá con un mismo punto, sé que se va a formar un ángulo que es el cual me va a representar la amplitud que va a tener. ¿Listos? No importa si es por acá, si es por acá, la misma amplitud va a ser la misma, sino que simplemente es una prolongación. ¿Sí? Porque si fuera por aquí, digamos, el vórtice si fuera por acá, pero la otra recta, este sería todo el ángulo. ¿Listos? Que si se dan cuenta, si yo regalo esto, va a ser mucho más grande mi amplitud. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de un ángulo, estamos midiendo la distancia comprendida de un punto, de dos rectas, que tienen un punto en común que se llaman vértice. ¿Listos? Si se dan cuenta, aquí es donde se encontraron las dos rectas. Y, pues, vamos a medir la amplitud de estos dos. Entonces, digamos, voy a formar acá un ángulo para que lo hagamos como más claro. ¿Listos? Voy a formar, voy a dibujarlo como por acá. Entonces, yo lo voy a hacer con un segmento. ¿Listos? Digamos, no voy a tener en cuenta si son paralelas, perpendiculares, ni nada de eso. Yo voy a medir el ángulo. Chum, 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 chum. Entonces, si se dan cuenta, bueno, en este caso medí un ángulo en decimales, no importa. Pero lo que estamos midiendo cuando utilizamos un ángulo es medir la amplitud que hay de estas rectas. Esa amplitud siempre se mide en grados. Y, por lo tanto, no importa la amplitud si yo la encojo. Si se dan cuenta, cada vez la amplitud va a ser pequeña y, por lo tanto, los grados van a ser más pequeñitos. ¿Se dieron cuenta que cambió? Niños. Sí, señora. Entonces, por lo tanto, lo que yo estoy midiendo es la amplitud o la distancia en grados de una recta. Yo voy a medir la amplitud.